Hola, soy Leticia Isha Shiketero, embajadora de la Fundación Lazo. Tengo daño cerebral porque tuve un accidente de tráfico hace unos años. La Fundación tiene que objetivo mejorar la vida de gente como yo, también de nuestras familias. Este año, 2024, me he propuesto un reto. Conseguir 100 nuevos socios significa diseñar o dar una cantidad de dinero que se diseñará a los distintos proyectos que se van desarrollando. A cambio de hacerte socio, recibirás una newsletter trimestral con la información de los distintos proyectos. En el apartado Colaborar de nuestra página web, se encuentra toda la información. Recuerda, ayuda para el 14. de la Fundación Lazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!